Hola, soy Luis Parejo y mi impresión del partido ha sido que el equipo ha intentado recuperar las señas de identidad que nos caracterizan, que son mucha garra, compañerismo, luchar hasta el final y creo que por momentos sí lo hemos conseguido, sí que hemos vuelto a tener esa comunión con la afición que tanto necesitábamos ambas partes y debemos estar satisfechos en ese sentido. Por otra parte, podemos encontrar resultados y por supuesto que es otra derrota, pero yo creo que el equipo nunca le ha perdido la cara al partido, el equipo sigue trabajando, estamos trabajando muy bien durante toda la semana y nos quedan 10 finales con la cabeza alta, sabiendo que no hay nada imposible y nos vamos a Sevilla con ganas de dar la sorpresa. ¿Por qué no? Agradecer a todos vuestra presencia al partido, vuestro ánimo y nos sentimos cerca. ¡Hasta luego familia verdinegra!